El Ayuntamiento de Xavia ha desarrollado una aplicación gratuita para dispositivos móviles de información municipal y participación ciudadana denominada Xavia Conecta. La aplicación permite a los vecinos de Xavia notificar directamente al Ayuntamiento, en tiempo real, diversos tipos de incidencias, averías o desperfectos que puedan encontrar en la localidad. Se puede hacer una fotografía o elegir una previa de la galería. Se indica la categoría y el tipo de incidencia que se quiere comunicar. Con la geolocalización ubica la situación exacta de donde se ha detectado la incidencia y en el apartado de observaciones se tiene la opción de describir los detalles. Unos sencillos pasos y la comunicación llega directamente al responsable municipal del área correspondiente. Un servicio totalmente gratuito con el que el ciudadano contribuye a un mejor funcionamiento de los servicios municipales, proporcionando a los técnicos la información necesaria para mantener un buen estado del municipio. Xavia Conecta se convierte en una herramienta que facilita al responsable municipal toda la información sobre las incidencias registradas en la localidad, permitiendo mejorar su gestión y la coordinación con diferentes proveedores de servicios. Una vez realizadas las gestiones pertinentes, recibirás una notificación informándote del estado de la incidencia. La misma aplicación incluye un apartado de bandos municipal con información de servicio, noticias locales con toda la actualidad del ayuntamiento y un espacio dedicado a teléfonos y direcciones de interés. Cuenta con una agenda de eventos y actividades y la posibilidad de recibir avisos de recordatorio. También tiene una completa guía de comercios locales por sectores. Xavia Conecta se puede descargar en la App Store para iPhones y en Google Play para Android. Xavia Conecta, una herramienta de información y participación ciudadana que el Ayuntamiento de Xavia Conecta pone en tus manos.